La llave, bienvenida licenciada, amigos todos, amigos todos y autoridades de la región que hoy nos acompañan, sean todos bienvenidos. Hoy, 28 de julio del 2012, en este acto solemne que celebramos en memoria de un gran líder agrarista de nuestro país, Úrsulo Galván Reyes. Debe ser motivo, no sólo para recordar que su lucha siempre fue para recuperar la tierra a los campesinos, no sólo para recordar que fue el primer dirigente de la Liga Nacional Campesina. Hoy, 28 de julio del 2012, en la celebración del 82 aniversario luctuoso de Úrsulo Galván Reyes, debe ser motivo para hacer una reflexión aquí ante su pueblo, para quienes hoy tenemos la oportunidad de ser servidores públicos, de ser líderes políticos y sociales. Hoy quienes tenemos esta responsabilidad, debemos de honrar a nuestro líder agrarista, considerando siempre en nuestro actuar la lealtad a los principios de buscar primero el bien común en beneficio de nuestros pueblos. Por eso, con respeto me dirijo a ustedes, amigos autoridades, y les invito a que continuemos sumando esfuerzos para que juntos vayamos construyendo nuestro Estado y juntos construyamos nuestro municipio. Para pasar del solemne acto protocolario al plano del reconocimiento real a nuestro gran líder agrarista. Es decir, es tiempo de continuar beneficiando al pueblo campesino. Es tiempo de sentir las necesidades de nuestros pueblos y es tiempo de seguir dando resultados en beneficio de nuestras comunidades y en beneficio de nuestra gente. Sumemos, pues, juntos nuestros esfuerzos con un gran líder hoy en nuestro Estado, el doctor Javier Duarte de Ochoa. Bienvenidos y enhorabuena para todos.